El Piojo y la Pulga El Piojo y la Pulga Bendito sea el cielo que todos tenemos Pero los padrinos donde agarraremos Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Salta el ratón desde el ratonal Amárrenle el gato y yo iré a padrinar Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la El Piojo y la Pulga se van a casar Les pregunta el padre si saben rezar Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Salta la Pulga que se desatina Traigan unos nahuas y yo seré padrina Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Se acabó la boda y hubo mucho vino Se soltó el gatito y se comió el padrino Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la En la madrugada cuando el sol salió No hubo ni un changuito que no se rascó Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la